Y ahora se va el miserable Cardenal Barreto a intentar destruir la soberanía del país en favor de intereses supranacionales, en favor del globalismo. ¡La gran ramera de la Biblia ya es la Iglesia Católica! ¡Satanás, que habita en la Iglesia ya! ¡Sería verdugno! ¡Perdón, el argentino quien designó el Cardenal Barreto! ¡Quien lavó los pies de doce! ¡Homosexuales que son libres de tener la tendencia que tengan! ¡El jesuismo es el comunismo dentro de la Iglesia! ¡La teología de la liberación! ¡La teología de la liberación! ¡Esta ideología de mal! ¡Todo jesuita es un comunista! ¡Pedro Barreto es un comunista! ¡Carlos Castillo es un comunista! ¡Bergoglio es otro comunista globalista! ¡Por eso hemos venido a demostrar que la Iglesia del Perú se arrodilla ante Gustavo Andrés Corditi al embobre!